No tengo dinero y me quiero yo casar No tengo dinero, no me acepta su papá Pero la quiero, ¿qué voy a hacer? Sin ella muero y no podré esperar No tiene dinero y se quiere el casar No tiene dinero, no lo acepta su papá Pero la quiero, ¿qué voy a hacer? Yo por tu amor trabajaré, así lo haré ¿Sabes? Me quiero casar Pero no tengo un sentado ¿Qué puedo hacer? Esperar, esperar Hasta que tú puedas juntar Esperar, esperar Hasta que tú puedas juntar No tengo dinero y me quiero yo casar No tengo dinero, no me acepta su papá No tengo dinero, no me acepta su papá No tengo dinero y te tome No tengo dinero, no te tome Gracias.